Y estudiantes de 15 colegios del distrito de José Leonardo Ortiz, esto en Chiclayo, han participado de una feria vocacional con el fin de poder orientarlos en lo que ellos quieren decidir finalmente para su futuro profesional. Se desarrolló una feria vocacional que tuvo lugar en la Plaza Cívica del distrito de José Leonardo Ortiz para los estudiantes. Esta es una feria importante que ha sido articulado con la municipalidad en el marco de descentralizar los servicios públicos. Este es parte del servicio de orientación vocacional e información ocupacional. Entonces la convocatoria está a 17 instituciones públicas y privadas del distrito de José Leonardo Ortiz. Este tipo de iniciativas tienen la finalidad que los alumnos tengan la convicción a decidir su futuro profesional. La finalidad es que los estudiantes puedan tener opciones de posibles carreras profesionales, no solamente y también técnicas, pero también el acompañamiento psicovocacional para que ellos puedan definir el futuro de su profesión. Están convocados estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de estas instituciones públicas y privadas. El gerente regional de trabajo, Segundo Seña Coronado, explicó que de esa forma se les busca dar una orientación adecuada a ellos. ¿Cuántos estudiantes son? Prevemos tener mil estudiantes el día de hoy, esta jornada empieza ya y termina a la una de la tarde. ¿Eso de alguna manera permite que puedan seleccionar, elegir bien su carrera profesional? Sí, esa es la finalidad, la finalidad que hace la gerencia de trabajo con la dirección de promoción, justamente acercar a los ofertantes en el tema de formación académica, el distinto, distintos criterios, distintos condiciones que se tienen para que ellos vayan, acompañados no solamente de sus docentes, sino también de sus padres y familias, los fortalezcan en la elección de su carrera profesional. Asimismo, precisó que estas ferias se replicarán en distintos puntos de la región Lambayeque.